Si te digo, ¿qué se te ocurre cuando piensas en un cementerio? Me podrías responder, tumbas, lápidas o sepulcros. Pero este cementerio es más que eso. Es uno de los más famosos del mundo y es el lugar de descanso eterno de muchas figuras notables del arte, la literatura, la música, la política y la ciencia, principalmente del siglo X y siglo XX. Además, es conocido por sus monumentos y esculturas impresionantes, convirtiéndose también en un museo al aire libre de arte funerario. Este es el cementerio Père Lachaise. Está ubicado en la capital de Francia, París, y es el más grande de la ciudad. Fue inaugurado en 1804 por orden de Napoleón Bonaparte y su nombre proviene de François de Lachaise, confesor del rey Luis XIV. En sus inicios, el cementerio no era popular debido a su ubicación fuera de los límites de la ciudad y su aparente lejanía. Sin embargo, para aumentar su atractivo, las autoridades trasladaron los restos de personajes célebres como Molière y La Fontaine, lo que marcó el comienzo de su fama. Estando acá, les puedo decir que no me siento estando realmente en un cementerio. Se siente más como estar en un museo al aire libre. O sea, la cantidad de esculturas y arte que hay es maravilloso. Pero además de eso, es como un lugar histórico que convive pacíficamente con la naturaleza. ¿Por qué me encanta este lugar y creo que también te encantaría a ti? El hecho de que haya tanto verde hace que te sientas como en un bosque místico. Acá no sientes el paso del tiempo. Solo te guías por el susurro del viento entre las hojas y la sombra que se crea en el camino si tienes la suerte de que salga el sol. No solo estás rodeado de miles de especies de árboles, hierbas silvestres y flores, sino que además te acompañarán más de 140 especies de animales y aves. Te puedes encontrar con zorros, comadrejas, erizos y el más común, el cuervo. Todas estas flores y fauna conviven con más de 70.000 tumbas. Y entre ellas, hay varias que son las que atraen la mayor cantidad de turistas y visitantes. Aquí estoy en una de las tumbas más famosas del cementerio, que es obviamente Oscar Wilde. Si es que no lo conocen, es un famoso dramaturgo, escritor y poeta irlandés que él vivió sus últimos años de su vida acá en París y fue donde murió de meningitis en el año 1900. Si se fijan, esta tumba tiene un vidrio protector, ya que antes la gente tenía la costumbre de darle besos con pintalabios a la tumba misma y obviamente eso ocasionaba daños, así que ahora le pusieron un vidrio para que la gente lo hiciera en el vidrio. La costumbre nunca paró, la gente todavía lo hace. Y acá de hecho tienen un pequeño letrero diciendo que por favor respeten la tumba de Oscar Wilde, ya que la familia es la que se hace cargo de limpiarla. Así que para que la gente tenga más cuidado, pero lo siguen haciendo. Como que me causa mucha gracia el hecho de que hay gente que vive al lado del cementerio porque claro, estamos en un cementerio que está a las afueras de la ciudad, pero está dentro de París. Entonces hay gente que literalmente vive al lado y tiene la vista hacia el cementerio, hacia todas las tumbas. Entonces es chistoso que digan, como no, si yo soy vecina como de Oscar Wilde. Me parece demasiado gracioso. Bueno, allá donde está entonces un multo de gente está enterrada Edith Biaf. Ella es una cantante icónica francesa y lamentablemente no tuvo una vida muy buena. Ella tuvo muchos problemas con el alcohol y las drogas que la llevaron a morir a la temprana edad de 47 años. Pero hoy en día es una de las artistas más célebres del mundo. Tanto así que se usaron sus canciones y su figura para los Juegos Olímpicos. Sé que ella es una parte muy importante de la cultura francesa. Y me gustaría saber qué es lo que piensa Edith sobre el hecho de que ocupó Céline Dion, la icónica Céline Dion, ocupó una de sus canciones para la apertura de los Juegos Olímpicos de París este año. Uno de los eventos más importantes del mundo utilizó su canción. Yo creo que ella debe estar muy orgullosa de sí misma. Aquí en esta tumba yacen los restos del famoso compositor y músico polaco Frédéric Chopin. Él murió acá en París en el año 1849, pero lo curioso es que no están todos sus restos en esta tumba. Él antes de morirse decidió decirle a su hermana que quería que su corazón se quedara en Polonia, específicamente en Varsovia. Esto por dos motivos. El primero era que él quería asegurarse de que estuviera 100% muerto cuando lo enterraran, ya que él tenía mucho miedo de estar vivo físicamente bajo la tierra. Y la segunda razón es porque de manera figurativa su corazón también le pertenece a su país. Así que su hermana decidió cumplir esta promesa una vez que él murió. Ella se llevó su corazón de manera clandestina a Varsovia, ya que en ese momento estaba ocupada por los rusos. Y ahora su corazón yace en la iglesia Santa Cruz de Varsovia. ¿Escuchan esa campana? Ya me están echando. Si no me voy a quedar encerrada. Imagíname que encerrada acá, no voy a poder salir. Me quedo acá pasando la noche en el cementerio. Pero sí, ya me voy caballero. Ya me voy, ya me voy. Perlachez es más que un lugar de descanso. Es un reflejo de la historia y la cultura de París. Y un destino para aquellos que buscan conectar con el legado de alguna de las personalidades más influyentes del mundo. Si buscas querer sentirte parte de esta ciudad y al mismo tiempo compartir con su naturaleza y escapar del tumulto ruidoso de París, recomiendo mucho que vengas a conocer este cementerio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!